San Rafael San Rafael le voy a pedir un milagro que me traiga mi mujer Si mi mujer, mi cobija y mi caballo Verdad mi hermano, mi cobija y mi caballo Porque quiero recorrer, ay recorrer todas las partes del llano Oiganme bien todas las partes del llano Están en la esquina de laared Anemo bien todas las partes del llano Están en la arena Están en la zona de laared Están en la zona Meterme a la salmientera, muéganme bien y luego jera orejanos. Meterme a la salmientera, ver la verdad y luego jera orejanos. Pasar por más aguaritos y llegarme hasta Berrame donde la cancha más blanca, el igu es San Rafael. El igu es San Rafael, verdad y como no, yo sabía que la pescaba, verdad mi hermano, yo sabía que la pescaba.